Hola, día 3 del cuaderno de Pitágoras, día 28 de octubre, hoy le he llamado municipios suben, municipios bajan, porque los martes recogemos las cifras por municipios de toda España, por comunidades autónomas, hay comunidades que no las dan, como Aragón y Galicia, pero tenemos el resto y hemos seguido la evolución, así que vamos directamente a hablar de cómo está, parezco el nombre del tiempo, Brasero, perdóname, porque esto es mucho más duro que hablar del tiempo, casi siempre, vamos a hablar, hecho hasta un powerpoint, municipios confinables, vamos a ver cómo está el mapa de España el 29 de septiembre, veis aquí que tenemos un mapa donde hay diámetros de, hay círculos con diámetro y con colores, el diámetro quiere decir la incidencia acumulada, es decir, cuanto más ancho es el círculo, cuanto más diámetro, más incidencia acumulada, más contagios, y el color quiere decir el crecimiento semanal, que esto es una medida que nunca he escuchado a ningún político, ni siquiera Fernando Simón, hablar del crecimiento, algo tan intuitivo como eso, es decir, oye sí, incidencia acumulada muy alta, por encima de 500, pero subiendo o bajando, esto es muy importante, entonces, en verde bajando, en rojo subiendo, muy simple, aquí teníamos el 29 de septiembre un escenario bastante controlable, más o menos, tenemos ahí bastante preocupación en Madrid, Castilla-La Mancha, hay mucho rojo, pero rojos con un tono muy suave, aquí el 6 de octubre empezó a subir, empezó a subir y tenemos ahí muchas zonas rojas descentralizadas, que también era una preocupación, País Vasco, El Levante, Cataluña, Andalucía, aquí Extremadura empezaba, bueno, tenemos aquí este mapa, que de repente el 13 de octubre pasamos al punto máximo de esa ola, porque de repente, hombre, todo empezaba a bajar, y con círculos muy pequeños, pero pasamos otra semana más y esa meseta se volvió inestable y de repente un montón de círculos rojos otra vez, un montón de zonas creciendo sin parar, bueno, y tenemos este momento crítico con el puente del Día de Todos los Santos aquí pendiente, tenemos este mapa lleno de colores rojos, diámetros muy grandes, vamos a establecer una medida de municipios que crecen y municipios que bajan, por ejemplo veníamos aquí el 29 de septiembre, que crecían 1500, bajaban casi 1000 después crecían 1200 y bajaban 1200, estábamos a la par en el momento este que hemos dicho, que parecía que estábamos en momento máximo pues de repente crecían 1500, que no se veía apenas, pero 1500 crecían 1100 bajaban, y ahora estamos, la semana pasada, 1700 y 1000 bajando y ahora mismo tenemos estas medidas 2500 subiendo, solamente 800 municipios de 3500 que estamos recogiendo, solamente 800 bajando pues sí, sí que preocupa y tenemos esta medida de aquí, que se observa esta distancia más claramente, hay municipios que están igual digamos que están a cero, o que han quedado con la misma cifra los que bajan, por lo menos no son pocos son el 20% de los municipios, están bajando eso es una situación positiva para el coronavirus pero es que el 63 está subiendo veis aquí en rojo, parece esto aquí en medio, aquí hola, parece esto la bandera de reggae pero sí, estamos viendo como la zona roja está ganando el terreno menos más que la zona verde se mantiene ahí fuerte tenemos que extremar las precauciones tengo vídeos que enseñaros estos días siguientes así que mañana más o menos por menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!